Te quería preguntar también, algo muy, algo que también, hablando de cosas virales, que se hizo, lo del tatuaje, que de hecho es el que ahorita ahí lo traes modelando, ¿cómo se dio eso lo del tatuaje? Ese fue porque me lo hice, un amigo lo trae, el soy fan de Kareli, pues me gustó y me lo dicen. Ah, ¿es el mismo tatuaje que trae Kareli? ¿Sí? ¡Ah, la mecha! No, no, fíjate que no lo había relacionado, fíjate. ¿Y luego por qué decidiste hacerlo? Porque me gustó la serpiente que trae ella. Ajá. ¿Y qué dijiste? ¿Quiero hacerme el mismo? Sí, me quiero hacer igualita como a mi hermana. ¿Y luego no te ha hablado de qué? ¿Para qué me copias mi tatuaje? No, pues mucho me lo hacen en memes, así, tatal. ¿Sí te dicen? Sí. ¿Y luego también mucho, parte de los que se compartieron ahí fue donde te estaban tatuando, ¿sí te dolió mucho? No me dolió casi nada, nomás, pero se me dolió tantito la carne. Ajá. ¿Pero no te pusieron anestesia o algo directo acá? No, sí, sí, me pusieron anestesia, pero... ¿Cómo te sentías? Sí, sentí. ¿Sí te dolía, mochín? Sí. Ajá. ¿Pero contenta con el resultado? Sí, muy contenta. ¿Te harías otro tatuaje? No, no sé, sí. ¿Ya no? Ya no, este... ¿Y ahí quieren? De hecho grabaron video, ¿no? O transmitieron en vivo o algo así. Ahí les estaba comentando la banda. ¿Es un compas de ustedes el que los tatuó o qué onda? Es uno de los negocios que patrocina a Lupita. ¿Ah, es un negocio que te patrocina, Lupita? Sí. Entonces, patrocinadora, a lo mejor sí puedes ir por otro. Saluditos para el turco. Saluditos al turco. Hay que después nos cuente la experiencia tatuando a Lupita TikTok, ¿no? Sí. Sí. Otra cosa que te quería preguntar también, que lo del tatuaje, es de dónde salió la... El soporte en panzona. También muy característico de la Lupita. Sí, de hecho, le dije, soporten panzoncitas también. Muy agradable. Es que me critican mucho. Me dicen que... Llegan celos, les tengo envidia, así tatuado. ¿Te critican? Sí, mucho. Por eso les digo panzoncitas, soporten. O sea, pero hay un meme, ¿no? Que ya era soporte en panzonas, nada más tú le agregaste el panzoncitas. Sí. ¿Y cuándo salió eso? Oye, ¿cuánto tienes diciéndolo? ¿Qué onda? No, pues ya tiene mucho, ya fue mucho. ¿Cómo desde que empezaste el multimedia? Sí, donde pensé el multimedia. Y el soporte en panzonas, me imagino que también te lo han de pedir en la calle, ¿no? Donde te topan. Sí, bastante. De hecho, le mandan mensajes que les mande videos y hasta le pagan por ese soporte en panzoncito. Ah, ok. Y me está comentando acá producción que hay raza que te manda mensaje para que les digan soporte en panzonas con un mensaje personalizado. No estoy hablando de que no se hizo. No existe. No, no existe.